¡Ey! ¡Tené más cuidado! ¡Perdón, papá! ¡Es que me quiero ir a bañar al mar! ¡No lo vuelvo a hacer! Mucho, mucho más tarde Ahora que recuerdo, Larín ya no regresó del mar ¡Larín! Yo te extrañaré ¡Larín! 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 Los detalles Se lo llegó al mar Las pequeñas cosas ¡Mi pequeño Larín! Lo que parecía no importante Todo por estar en ese maldito teléfono ¡Mamá, me regalás agua! Sí, hijito, aquí está la agua ¡Y yo aquí armando gran show! ¡Mamá, me compran una toalla de Goku! ¡No, Larín, eso es muy caro! ¡Uy, me voy a ir a bañar! Mi mamá no me quiso comprar la toalla Pero mi hermanito sí ¡Mamá, puedo agarrar un dorito! ¡Ahorita no es hora de estar comiendo doritos! Mi mamá quiere más a Larín Junior que a mí Para esa gracia mejor me voy de la casa Nadie me quiere, nadie me ama Mejor me voy a comer un gusanito Le corto la cabeza Le saco la caquita ¡Qué rico gusanito! Mi mamá está distraída No creo que se dé cuenta que agarre un dorito ¡Larín, deja eso! Que hoy no te voy a dar doritos Y enójese lo que quiera Yo solo quería un dorito ¡Hija, me regalas un dorito! ¡Ah, sí! ¡Agárralo mamá! ¡Gracias hija! Larín, toma, aquí está tu dorito ¡Gracias abuela! ¡Uy, ando de arrea y me han dado ganas de hacer ahorita! Yo voy a abrir un hoyo en arena y voy a zurrar Bueno, lo voy a tapar para que nadie pase aquí y se unte ¡Listo, terminé! ¡Ay, me dieron ganas otra vez! Lo voy a tapar de regreso No creo que nadie se dé cuenta que hice del dos en arena ¡Uy, arena! Quiero hacer un castillo ¡Eh! ¡Yo mejor me voy porque no vaya a ser que descubra ese niño el tesoro que dejé ahí! ¡Mamá, ¿y esto qué es? ¡Eso es barro, hijo! ¡No es nada malo! ¡Esto no es barro! ¡Ay, no! ¡Una culebra! ¡Mamá, pero si es una pitón! ¡No hace nada! ¡Para que veas, mamá, que no hace nada! ¿Qué hiciste, Larín? Mi mamá siempre de miedosa Mucho, mucho más tarde ¡Mamá, despertá! ¡Dispertá, mamá! ¡Ceylon, deseo que por cada vez que mi mamá me pegue, me dé 100 dólares! Deseo concedido, Larín ¡Larín, que hacía este examen reprobado en la basura! ¡Yo lo tiré ahí! ¿Por qué? ¡Y esas son maneras de responderle a tu madre! ¡Oh, sí funcionó! ¡Larín, y no pensás lavar los trastes! ¡No! ¡A mí no me gusta lavar trastes! ¡No me levanté la voz! ¡Sí! ¡100 dólares más! ¡Mamá, me ensucié la camisa blanca! ¡Larín, por qué ensuciaste la camisa blanca! ¡Cómo no sos a vos el que te toca lavarla! ¡Entrá! ¡No te voy a hacer nada! Yo sé que sí me va a pegar, pero hoy es el día que me vuelvo millonario ¡Quédense que no te voy a hacer nada, Larín! ¡¿Quién te dice, Larín, que no es tu chico de loco hablarle?! ¡Que me cuesta lavarla! ¡No! 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 Te dije, Larín, que esas cosas no me gustan! ¡Mamá, me voy a tirar de esto! ¡No, Larín, ahí no! ¡Lo siento, mamá, ya me fui! ¡Gerónimo! ¡Mamá! ¡No, Larín, no! ¡Mamá! ¡No! ¿Y qué estabas soñando, mamá? ¡Ay, Larín, soñé que te caías de esa cosa! ¡No, mamá, si en esa tirolesa no pasa nada! ¡He comprado estas cuatro conchas! ¡Voy a compartir con mi familia! ¡Larín Junior, agarra una concha! ¡Gracias, mamá! ¡A ti le agarró una concha! ¡Judy, agarró una concha! ¡Bueno, esta es la última! ¡Esta me la voy a comer yo! ¡Ya vine, mamá! ¡Ya vino Larín y quizás no ha comido! ¡Mejor que se coma él la última concha! ¡Gracias, mamá! ¡Larín Junior, y no te vas a comer tu concha! ¡No, mamá! ¡Es que estoy muy lleno! ¡No me la voy a alcanzar a comer! ¡Bueno, si no quieres, me la puedo comer yo! ¡Sí, cométela! ¡En realidad sí quería la concha! Pero mi mamá siempre deja de comer por darnos comida a nosotros ¡Vámonos, amor! ¡No te aburrís de usar ese vestido morado en todos los videos! ¡Ya ponete algo diferente! ¡Está bien! ¿Y este? ¡Está bonito! ¡Pero muy flojo, no me gusta! ¿Y este otro qué tal? ¡Ese te queda precioso! ¡Pero a mí no me gusta! ¿Y este? ¡Y tú te sacaste eso! ¿Y tu enfermera? ¡Anda, cámbiate eso y ponete algo formal! ¿Y este? ¡Ahora sí! ¡Vámonos, amor! ¡Ya vámonos, amor! ¡Vaya los cocos! ¡Esos cocos ni agua tienen! ¡¿Cómo?! ¡Que mis cocos no tienen agua! ¡Mis cocos tienen la suficiente agua para abastecer una familia entera! ¡Ahorita vamos a llenar un vaso! ¡Vamos a llenar un segundo vaso! ¡Vamos con un tercer vaso! ¡Y vamos con un cuarto vaso! ¡Y es más! ¡Si usted cree que mis cocos todavía tienen poquita agua! ¡Vamos a llenar una cubeta! ¡Estos son cocos infinitos de agua! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Con este coco puedes construir hasta una casa si es posible! ¡Ya me cansé de que todo el mundo diga que no tienen agua! ¡Véanlo con sus propios ojos! ¡Estos cocos se convierten hasta en una ducha portátil! ¡Así o más agua! ¡Mamá! ¡No, Molly! ¡A la calle no! ¡No, a la calle no! ¡Molly! ¡Molly! ¡Molly no! ¡Yo todavía te dije que no saliera de la casa! ¡Ay no! ¡Y para esas ganas de orinar, arme a este gran chón! ¡No, hombre! ¡Juguemos juegos de maquinita! ¡Ey, Larenza! ¡Que todos estos! ¡Continuemos jugando! ¡Ahí te veo! ¡Ey, más con cuidado! ¡Mátalo, matalo! ¡Mátalo, matalo, matalo! ¡Ey, yo quiero en esa! ¡Yo quiero en la moto! ¡Hermano, cambiamos los tickets! ¡Ya tengo un montón! ¡Vaya, niños! ¡Por sus tickets se han ganado estos dos peluches! ¡Yo quiero el café! ¡Yo quiero el café! ¡Yo quería la café también! ¡A mí me gusta el cafecito! ¡Porque al jalarle así vibra! ¡Larín, tirémonos en este tobogán gigante! ¡No, hombre! ¡Eso está muy alto! ¡No, no tengas miedo! ¡Ay, la gallinita tiene miedo! ¡Te voy a demostrar que no tengo miedo! ¡Tírenme, amigo! ¡Y mis hijos, señor! ¡Se tiraron! ¡Ah, pues tírenme a mí también! ¡Ah, pues tírenme a mí también! ¡Mi peluca! ¡Larín, ya me voy! Y mi mamá me dijo que te dejara el teléfono para que escucharas música. Te voy a poner esta. ¿Y esto qué es? Música para niños. ¿Por qué? Estas canciones no me gustan a mí. A mí las que me gustan son estas. Te lo voy a dar, pero pa' que lo rompa duro. Yo perreo sola. Pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Yo vivo todos los días como si fueran... Gente, estoy feliz porque ya me dieron una visa mexicana. Así que listé las maletas para irme a México. Y me puse triste porque mi mamá me dijo lo siguiente. No, Larín, eso está muy caro. Me sentí muy mal porque quería regresar a México. Pero se me ocurrió una idea para convencerla. Lavé los trastes, trapí el piso, saqué la basura y cociné algo rico. Luego le volví a decir si íbamos a México y ella me hizo esta propuesta. Gente, si ustedes hacen que este video tenga 300 mil likes en menos de un día, nos vamos mañana para México. Por favor, gente, denle like al video y suscríbanse en el botón rojo de ahí abajo para poder ir a México. ¡Ay no! Rompí la copa favorita de mi mamá. Mi mamá va a estar muy enojada. Yo mejor me voy de este país. Bueno, ya estoy en México. No creo que mi mamá haya venido hasta acá. ¡Tacos! Buenas, me dan los tacos. ¿Lo va a querer de Vistet o Campechan? Al pastor están bien. ¿Qué pasó, Larin? Pensaste que porque te viniste a México no me di cuenta que me arruinaste mi copa favorita, ¿verdad? ¿Sabe qué? Ya no quiero tacos. El mundo al revés. ¿Pero qué están haciendo ustedes dos? Haciendo limpieza. No, ya dejen de estar haciendo limpieza y siéntense los dos. Ahorita les voy a llevar comida. Vengan, aquí está la comida. Coman ya. Y aquí les puse esta mesita para que jueguen futbolito. Y apúrense que ya les estoy limpiando la piscina para que se bañen los dos. Está bien. Está bien. Nosotros queríamos hacer limpieza, no estar aquí bañándonos en la piscina. ¡Firmes! Vamos a pasar lista. ¡Sargento! ¿Qué pasó? Quiero decirle que uno de sus cuatro soldados es una mujercita. A ver, ¿y usted por qué dice que en mi escuadra hay una mujercita? Ah, es que ya me robaron mi labial, mi pintagüñas y mi crema para la cara. Larín, vamos a entrar a ese Oxxo porque quiero comprar una pastilla para el dolor de cabeza. No vayas a estar agarrando nada que no te lo voy a comprar. Sí, papá, está bien. Si abro unas abritas, mi papá tiene que pagarla por obligación. Papá, quiero este dorito. No, Larín, deja eso. Pon eso ahí donde estaba. ¡Lo siento! ¡No, este Larín va a volver! También quiero este rancherito. Deja eso ahí, por favor. ¡Lo siento! Y también quiero estas chicks. Por lo que más quieras, Larín, deja eso ahí, por favor. Ya es muy tarde. Y también quiero esta coquita. Por lo que más quieras, Larín, deja eso. ¡Lo siento! Esto me pasa a mí por traer este cabrón al Oxxo. A la próxima, Larín, no te vuelvo a llevar a un Oxxo. Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Vaya, niños, le voy a dar un pedazo de pizza a cada uno. Mamá, ¿me das otra? No, hay que guardar para más tarde. Yo con esto no me voy a llenar. Yo quería otra porción. Mi mamá está distraída. Yo me voy a comer la pizza que queda. Me voy a comer toda la pizza. ¿Y la pizza? Con que vos te comiste la pizza que quedaba, ¿verdad? No, mamá, no es lo que parece. No me comí yo la pizza. Eso es lo que vos decís. Vení para acá, te voy a dar con esto. Ay, qué calor. Sí, mamá, yo estoy sudando demasiado. Sí, hijo, con este calor que está haciendo, pongo este pollo crudo aquí encima de la lámina y se cocina. Mamá, no seas tan exagerada. ¿Y cómo pasó eso? Es más, voy a poner a herver agua. Ni que fuera a cocinar esa lámina, mamá. Mira cuánto calor está haciendo que ya hirvió el agua. ¿Y cómo es que está hirviendo el agua si no hay juego? Es más, con este calor ya me dieron ganas de hacerme un huevo estrellado. No, eso ya es imposible. Para que veas que hay mucho calor. Esa lámina parece cocina según este calor. Es más, Larín, con este calor me voy a freír unos plátanos. Ahí me los cuidás, Larín, voy a lavar los platos. Está bien, mamá. Larín, calcetín. Ey, no me estés diciendo así. ¡Se me quemaron! Y todavía dejaste que se te quemaran los plátanos, Larín. No, mamá, es que está haciendo mucho calor. ¿Quién fue el que me quebró mi perfume favorito? Yo no fui. Yo tampoco. Bueno, como no fue ninguno de los dos, a los dos le va a caer por igual. No, mamá, quien quebró el perfume es Alfredo. ¿Con qué vos fuiste, Alfredo? Sí, mamá, pero aquel día quien rayó las cacerolas fue Larín. Vos me rayaste las cacerolas, Larín. Sí, mamá, pero Alfredo le quebró la pantalla a su teléfono. Vos me quebraste en mi teléfono, Alfredo. Sí, mamá, pero quien arruinó el tele por andar jugando fue Larín. Vos me arruinaste en mi tele, Larín. Sí, mamá, pero Alfredo ya embarazó a su novia. Rápido, llevémosla al cuarto. Sí, sí, démosle. Mucho, mucho más tarde. Mi perfume, mi teléfono. El televisor. Hola, mamá. Gracias a Dios que fue un sueño. Amor, te gusta mi peinado. ¿Y en qué momento se hizo ese peinado de coca? Amor, ¿y qué te pasa? ¿Por qué tienes esa cara? Amor, mira la perrita que me regalaron. Esa perrita parece más bien una soda enlatada. Amor, mira cómo me quedan las sandalias que me regalaste. Amor, ¿qué tal me queda este vestido? Qué bonito, amor. ¿Y eso qué fue? Ahora que estoy dejando de tomar coca, estoy alucinando. Amiga, qué bonito te quedó tu peinado. Gracias, amiga. ¿Y ahora, Betsy? ¿Y qué le pasa a tu marido? No sé, y al rato se puso raro. Vayan niños, les presento el nuevo estudiante. Su nombre es Alfredo. Usted, Larín, que está molestando allá atrás, venga y resuélvame esto. ¡Suscríbete al canal! Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding view. Fly so high, I can't see the end, but we'll see it through. Fly so high, get on board. We're starting, on top of the world. Dangerous times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Fly so high, get on board. We're starting, on top of the world. Fly so high, get on board. 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 Y me los cuidás Larín, voy a lavar los platos Está bien mamá Larín calcetín Ey, no me estés diciendo así Se me quemaron Y todavía dejaste que se te quemaran los plátanos Larín No mamá, es que está haciendo mucho calor ¿Quién fue el que me quebró mi perfume favorito? Yo no fui Yo tampoco Bueno, como no fue ninguno de los dos, a los dos le va a caer por igual No mamá, quien quebró el perfume es Alfredo ¿Con qué vos fuiste Alfredo? Sí mamá, pero aquel día quien errayó las cacerolas fue Larín Vos me rayaste en las cacerolas Larín Sí mamá, pero Alfredo le quebró la pantalla a su teléfono Vos me quebraste en mi teléfono Alfredo Sí mamá, pero quien arruinó el tele por andar jugando fue Larín Vos me arruinaste en mi tele Larín Sí mamá, pero Alfredo ya embarazó a su novia Rápido, llevémosla al cuarto Sí, sí, démosle Mucho, mucho más tarde Mi perfume, mi teléfono El televisor Hola mamá Gracias a Dios que fue un sueño Amor, ¿te gusta mi peinado? ¿Y en qué momento se hizo ese peinado de coca? Amor, ¿y qué te pasa? ¿Por qué tenés esa cara? Amor, mira la perrita que me regalaron Esa perrita parece más bien una soda enlatada Amor, mira cómo me quedan las sandalias que me regalaste Amor, ¿qué tal me queda este vestido? ¡Qué bonito, amor! Amor, ¿y eso qué fue? Ahora que estoy dejando de tomar coca estoy alucinando Amiga, qué bonito te queda tu peinado Gracias, amiga Y ahora, Pexy ¿Y qué le pasa a tu marido? No sé, ya rato se puso raro Vayan niños, les presento al nuevo estudiante Su nombre es Alfredo Usted, Larín, que está molestando allá atrás Venga y resuélvame esto Así como es bueno para molestar, resuelva esto Muy bien, Larín, lo felicito Ya me voy, mamá Quiero ver, hijo No, hijo, te puede pasar un accidente en la calle Mejor andate en bus Mamá, corté un mango Quiero ver, hijo Larín, deja de estarte subiendo a bajar mangos Te puedes caer y te puede pasar algo Está bien Mamá, mira cómo me tiro del tobogán Larín, deja de estarte tirando del tobogán Te puede pasar algo ¡Ah, está bien! ¿Sibirianos? ¿Sibirianos, señor? ¿Y cuánto valen? Cinco pesos cada uno Aquí está su sibiriano No, gracias, a mí no me gustan los sibirianos Bueno, gracias Al día siguiente ¿Sibirianos? No, gracias, no me gustan Al día siguiente ¿Sibirianos? ¡Ey, señor! Ya sé lo que me vas a decir Pero a mí no me gustan los sibirianos Hay que te quede el dinero No, no es eso Lo que pasa es que los sibirianos ya subieron a 10 pesos ¡Hirmano! ¿Jugamos a la ruleta aleatoria? Sí, pero no te vayas a enojar ¡Comienzo yo! ¡Te tocó cubetazo de agua! ¡Hoy te toca a vos! ¡Te tocó botellazo! ¡Se quebró! ¡Vamos a ver qué me toca ahora! ¡Te tocó pastelazo! ¡Hoy me toca a mí! ¡Te tocó talco! ¡Pone la cara! Niños, ¿y qué es ese desorden que tienen? ¡Corre, corre! ¡Ay, qué calor! Sí, mamá, yo estoy sudando demasiado Sí, hijo, con este calor que está haciendo Pongo este pollo crudo aquí encima de la lámina y se cocina Mamá, no seas tan exagerada ¿Y cómo pasó eso? Es más, voy a poner a herver agua Ni que fuera a cocinar esa lámina, mamá ¡Mirá cuánto calor está haciendo que ya hirvió el agua! ¿Y cómo es que está hirviendo el agua si no hay juego? Es más, con este calor ya me dieron ganas de hacerme un huevo estrellado No, eso ya es imposible Para que veas que hay mucho calor Esa lámina parece cocina según este calor Es más, Larín, con este calor me voy a freír unos plátanos Ahí me los cuidás, Larín, voy a lavar los platos Está bien, mamá Larín, calcetín Ey, no me estés diciendo así ¡Se me quemaron! Y todavía dejaste que se te quemaran los plátanos, Larín No, mamá, es que está haciendo mucho calor ¿Quién fue el que me quebró mi perfume favorito? Yo no fui Yo tampoco Bueno, como no fue ninguno de los dos, a los dos le va a caer por igual No, mamá, quien quebró el perfume es Alfredo ¿Con qué vos fuiste, Alfredo? Sí, mamá, pero aquel día quien rayó las cacerolas fue Larín Vos me rayaste las cacerolas, Larín Sí, mamá, pero Alfredo le quebró la pantalla a su teléfono Vos me quebraste en mi teléfono, Alfredo Sí, mamá, pero quien arruinó el tele por andar jugando fue Larín Vos me arruinaste en mi tele, Larín Sí, mamá, pero Alfredo ya embarazó a su novia Rápido, llevémosla al cuarto Sí, sí, démosle Mucho, mucho más tarde Mi perfume, mi teléfono El televisor Amor Hola, mamá Gracias a Dios que fue un sueño Amor, te gusta mi peinado Y en qué momento te hizo ese peinado de coca Amor, ¿y qué te pasa? ¿Por qué tenés esa cara? Amor, mira la perrita que me regalaron Esa perrita parece más bien una soda enlatada Amor, mira cómo me quedan las sandalias que me regalaste Amor, ¿qué tal me queda este vestido? Qué bonito, amor ¿Y eso qué fue? Ahora que estoy dejando de tomar coca estoy alucinando Amiga, qué bonito te quedó tu peinado Gracias, amiga Y ahora, Pexy ¿Y qué le pasa a tu marido? No sé, ya rato se puso raro Vayan niños, les presento el nuevo estudiante Su nombre es Alfredo Usted, Larín, que está molestando allá atrás Venga y resuélvame esto Así como es bueno para molestar, resuelva esto Muy bien, Larín, lo felicito Ya me voy, mamá Quiero ver, hijo No, hijo, te puede pasar un accidente en la calle Mejor andate en bus Mamá, corté un mango Quiero ver, hijo Larín, deja de estarte subiendo a bajar mangos Te puedes caer y te puede pasar algo Está bien Mamá, mira cómo me tiro del tobogán Larín, deja de estarte tirando del tobogán Te puede pasar algo Está bien Sibirianos Sibirianos, señor ¿Y cuánto valen? Cinco pesos cada uno Aquí está su sibiriano No, gracias, a mí no me gustan los sibirianos Bueno, gracias Al día siguiente Sibirianos No, gracias, no me gustan Al día siguiente Sibirianos Ey, señor Ya sé lo que me vas a decir Pero a mí no me gustan los sibirianos Hay que te quede el dinero No, no es eso Lo que pasa es que los sibirianos ya subieron a diez pesos Hermano, jugamos a la ruleta aleatoria Sí, pero no te vayas a enojar ¡Comienzo yo! Te tocó Te tocó cubetazo de agua Hoy te toca a vos Te tocó botellazo Se quebró Vamos a ver qué me toca ahora Te tocó pastelazo Hoy me toca a mí Te tocó talco Poné la cara Niños, ¿y qué es ese desorden que tienen? ¡Corre, corre! Ay, qué calor Sí, mamá, yo estoy sudando demasiado Sí, hijo Con este calor que está haciendo Pongo este pollo crudo aquí encima de la lámina y se cocina Mamá, no seas tan exagerada ¿Y cómo pasó eso? Es más, voy a poner a herver agua Ni que fuera a cocinar esa lámina, mamá Mira cuánto calor está haciendo que ya hirvió el agua ¿Y cómo es que está hirviendo el agua si no hay juego? Es más, con este calor ya me dieron ganas De hacerme un huevo estrellado No, eso ya es imposible Para que veas que hay mucho calor Esa lámina parece cocina según este calor Es más, Larín, con este calor me voy a freír unos plátanos Ahí me los cuidás, Larín Voy a ir a lavar los platos Está bien, mamá Larín, calcetín Ey, no me estés diciendo así ¡Se me quemaron! Y todavía dejaste que se te quemaran los plátanos, Larín No, mamá, es que está haciendo mucho calor ¿Quién fue el que me quebró mi perfume favorito? Yo no fui Yo tampoco Bueno, como no fue ninguno de los dos A los dos les va a caer por igual No, mamá, quien quebró el perfume es Alfredo ¿Con qué vos fuiste, Alfredo? Sí, mamá, pero aquel día quien rayó las cacerolas fue Larín Vos me rayaste las cacerolas, Larín Sí, mamá, pero Alfredo le quebró la pantalla a su teléfono Vos me quebraste en mi teléfono, Alfredo Sí, mamá, pero quien arruinó el tele por andar jugando fue Larín Vos me arruinaste en mi tele, Larín Sí, mamá, pero Alfredo ya embarazó a su novia Rápido, llevémosla al cuarto Sí, sí, démosle Mucho, mucho más tarde Mi perfume, mi teléfono El televisor Hola, mamá Gracias a Dios que fue un sueño Amor, ¿te gusta mi peinado? ¿Y en qué momento se hizo ese peinado de coca? Amor, ¿y qué te pasa? ¿Por qué tenés esa cara? Amor, mira la perrita que me regalaron Esa perrita parece más bien una soda enlatada Amor, mira cómo me quedan las sandalias que me regalaste Amor, ¿qué tal me quedaste vestido? Qué bonito, amor ¿Y eso qué fue? Ahora que estoy dejando de tomar coca estoy alucinando Amiga, qué bonito te quedó tu peinado Gracias, amiga Y ahora, Pexy ¿Y qué le pasa a tu marido? No sé, ya rato se puso raro Vayan niños, les presento el nuevo estudiante Su nombre es Alfredo Usted, Larín, que está molestando allá atrás Venga y resuélvame esto Así como es bueno para molestar, resuelva esto Muy bien, Larín, lo felicito Ya me voy, mamá Quiero ver, hijo No, hijo, te puede pasar un accidente en la calle Mejor andate en bus Mamá, corté un mango Quiero ver, hijo Larín, deja de estarte subiendo a bajar mangos Te puedes caer y te puede pasar algo Está bien Mamá, mira cómo me tiro del tobogán Larín, deja de estarte tirando del tobogán Te puede pasar algo Ah, está bien Sibirianos Sibirianos, señor ¿Y cuánto valen? Cinco pesos cada uno Aquí está su sibiriano No, gracias, a mí no me gustan los sibirianos Bueno, gracias Al día siguiente Sibirianos No, gracias, no me gustan Al día siguiente Sibirianos Ey, señor Ya sé lo que me vas a decir Pero a mí no me gustan los sibirianos Hay que te quede el dinero No, no es eso Lo que pasa es que los sibirianos ya subieron a 10 pesos Hermano Jugamos a la ruleta aleatoria Sí, pero no te vayas a enojar Comienzo yo Te tocó cubetazo de agua Hoy te toca vos Te tocó botellazo Se quebró Vamos a ver qué me toca ahora Te tocó pastelazo Hoy me toca a mí Te tocó talco Poné la cara Niños, ¿y qué es ese desorden que tienen? Corre, corre Ay, qué calor Sí, mamá, yo estoy sudando demasiado Sí, hijo Con este calor que está haciendo Pongo este pollo crudo aquí encima de la lámina Y se cocina Mamá, no seas tan exagerada ¿Y cómo pasó eso? Es más, voy a poner a herver agua Ni que fuera a cocinar esa lámina, mamá Mira cuánto calor está haciendo Que ya hirvió el agua ¿Y cómo es que está hirviendo el agua si no hay juego? Es más, con este calor ya me dieron ganas De hacerme un huevo estrellado No, eso ya es imposible Para que veas que hay mucho calor Esa lámina parece cocina según este calor Es más, Larín Con este calor me voy a freír unos plátanos Ahí me los cuidás, Larín Voy a ir a lavar los platos Está bien, mamá Larín, calcetín Ey, no me estés diciendo así ¡Se me quemaron! Y todavía dejaste que se te quemaran los plátanos, Larín No, mamá Es que está haciendo mucho calor ¿Quién fue el que me quebró mi perfume favorito? Yo no fui Yo tampoco Bueno, como no fue ninguno de los dos A los dos le va a caer por igual No, mamá Quien quebró el perfume es Alfredo ¿Con qué vos fuiste, Alfredo? Sí, mamá Pero aquel día Quien le rayó las cacerolas fue Larín Vos me rayaste en las cacerolas, Larín Sí, mamá Pero Alfredo le quebró la pantalla a su teléfono Vos me quebraste en mi teléfono, Alfredo Sí, mamá Pero quien arruinó el tele por andar jugando fue Larín Vos me arruinaste en mi tele, Larín Sí, mamá Pero Alfredo ya embarazó a su novia Rápido, llevémosla al cuarto Sí, sí, démosle Mucho, mucho más tarde Mi perfume Mi teléfono El televisor Hola, mamá Gracias a Dios que fue un sueño Amor, ¿te gusta mi peinado? ¿Y en qué momento se hizo ese peinado de coca? Amor, ¿y qué te pasa? ¿Por qué tenés esa cara? Amor, mira la perrita que me regalaron Esa perrita parece más bien una soda enlatada Amor, mira cómo me quedan las sandalias que me regalaste Amor, ¿qué tal me queda este vestido? ¡Qué bonito, amor! ¿Y eso qué fue? Ahora que estoy dejando de tomar coca estoy alucinando Amiga, qué bonito te queda tu peinado Gracias, amiga Y ahora, Pexy ¿Y qué le pasa a tu marido? No sé, y al rato se puso raro Vayan niños, les presento el nuevo estudiante Su nombre es Alfredo Usted, Larín, que está molestando allá atrás Venga y resuélvame esto Así como es bueno para molestar, resuelva esto Muy bien, Larín, lo felicito Ya me voy, mamá Quiero ver, hijo No, hijo, te puede pasar un accidente en la calle Mejor andate en bus Mamá, corté un mango Quiero ver, hijo Larín, deja de estarte subiendo a bajar mangos Te puedes caer y te puede pasar algo Está bien Mamá, mira cómo me tiro del tobogán Larín, deja de estarte tirando del tobogán Te puede pasar algo Ah, está bien Sibirianos Sibirianos, señor ¿Y cuánto valen? Cinco pesos cada uno Aquí está su sibiriano No, gracias, a mí no me gustan los sibirianos Bueno, gracias Al día siguiente Sibirianos No, gracias, no me gustan Al día siguiente Sibirianos Ey, señor Ya sé lo que me vas a decir Pero a mí no me gustan los sibirianos Hay que te quede el dinero No, no es eso Lo que pasa es que los sibirianos ya subieron a 10 pesos Hermano, jugamos a la ruleta aleatoria Sí, pero no te vayas a enojar Comienzo yo Te tocó cubetazo de agua Hoy te toca a vos Te tocó botellazo Se quebró Vamos a ver qué me toca ahora Te tocó pastelazo Hoy me toca a mí Te tocó talco Poné la cara Niños, ¿y qué es ese desorden que tienen? Corre, corre Ay, qué calor Sí, mamá Yo estoy sudando demasiado Sí, hijo Con este calor que está haciendo Pongo este pollo crudo Aquí encima de la lámina Y se cocina Mamá, no seas tan exagerada ¿Y cómo pasó eso? Es más, voy a poner a herver agua Ni que fuera a cocinar esa lámina, mamá Mira cuánto calor está haciendo Que ya hirvió el agua ¿Y cómo es que está hirviendo el agua Si no hay juego? Es más, con este calor Ya me dieron ganas De hacerme un huevo estrellado No, eso ya es imposible Para que veas que hay mucho calor Esa lámina parece cocina Según este calor Es más, Larín Con este calor Me voy a freír unos plátanos Ahí me los cuidás, Larín Voy a lavar los platos Está bien, mamá Larín, calcetín Ey, no me estés diciendo así Se me quemaron Y todavía dejaste Que se te quemaran los plátanos, Larín No, mamá Es que está haciendo mucho calor Gracias